Música Son los policías, no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores, no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores. Son los policías, no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores. Son los policías, no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores. ¡Vamos, aguas! ¡Vamos, aguas! ¡Vamos, aguas!